Disfrazando con un beso este vacío que se siente Ocultando en el silencio de la mañana indiferente Cada uno caminando en sentido contrario al corazón Te extraño amor Hace tiempo que se vuelve más difícil comprendernos La pasión se está alejando y la ilusión desvaneciendo Ya no estás en donde estoy, no vas a donde voy ¿Dónde está aquel corazón que se moría por una mirada? Que entre tus brazos solo suspiraba Que le bastaba con una calicia para curarlo de cualquier herida Que nos faltaba para enamorarnos Convencidos de nos separarnos Tú y yo jurábamos y nos creí Que de tanto amor hasta nos sobraría Y es que tengo tanto miedo de perderte en un instante Que ya no tenga regreso y sea demasiado tarde Ya no estás en donde estoy, no vas a donde voy ¿Dónde está aquel corazón que se moría por una mirada? Que entre tus brazos solo suspiraba Que le bastaba con una calicia para curarlo de cualquier herida Que nos faltaba para enamorarnos Convencidos de nos separarnos Tú y yo jurábamos y nos creí que tanto amor hasta nos sobraría ¿Y en donde estás? ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estoy? ¿Y en dónde estoy? Sé que ella Se nos fue pasando el tiempo, sin saber que cada día Se nos olvidó querernos y era todo en nuestra vida ¿Quién no le estás si te quería? ¿Quién no le estás? ¿Quién no le estoy si te quería? ¿Quién no le estás? ¿Quién no le estoy si te quería? ¿Quién no le estás? ¿Quién no le estás si te quería? ¿Quién no le estás si te quería? ¿Quién no le estás si te quería? ¿Quién no le estás si te quería?